Hola, hoy es miércoles 22 de agosto del año 2018 y me encuentro en la ciudad de Solvang, Solvang City, en Southern California. Es una ciudad de inmigrantes daneses, viene al estilo Copenhague, Dinamarca, muy pintoresco los edificios, muy pintoresca la construcción acá. Acá había una feria hasta hace un ratito, ahora está terminando, y enfrente hay un mini concierto de verano. Les quiero mostrar estas construcciones de acá. Toda la arquitectura de ese estilo danés. Aquí hay un vivero, Ballet Hardware, Anchor del Center. Una librería enfrente, Book Loft. Es un pueblito muy tranquilo, no solo pintoresco, sino que es muy tranquilo. Y la gente aquí tiene súper súper limpia las aceras, la calle, todo, no hay un papel absolutamente a ningún lado. Súper limpio. Una bicicletería. Una casa de venta de hamburguesas, papas fritas y batidos. Muy linda la fuente de hamburguesas. Muy linda la fuente de... de este lugar. Acá dice Dinamarca Square, o sea... Mercado danés, plaza del Mercado Danés. Vendría a hacer la traducción Ya Very nice Ya Ahora les voy a mostrar para aquel lado también Esas construcciones con Con molino Al estilo danés y al estilo holandés Está comenzando a refrescar A esta hora de la tarde acá porque es una zona bien alta Si bien no está en la cima De las montañas enormes aquellas Pero es una zona bien alta El semáforo demora muchísimo en cortar acá Y ya Muy bien Muy bien Están viendo los edificios. Esto es como un mercadí. Con ventas de azúcar. Una plaza de comida, con pizzería y demás. Les muestro un segundito. Give me a moment. Les muestro esta placita. Toda de construcción estilo danés. Con banderas de Inglaterra, de Australia, de Suiza. Estados Unidos, México. Artesanía de Dinamarca. Ahí arriba hay un restaurante. Y puestos de venta de distintas cosas. Ya les digo, la gente acá respeta muchísimo las señales. Y la limpieza. Sí, sí. ¿Crossa la calle? Ok. Ok, ok. Ok, ok. Sí. Ahí hay una panadería. Es ahí enfrente. Canteritos con flores. Todo muy lindo. Todo muy lindo. Exactamente. Exactamente. Y holidays. Acá, por ejemplo, no hay semáforo, pero todo el mundo respeta la cebra para poder cruzar. Es parte de la cultura habanesa, el respeto por las leyes. Acá hay otra placita. Jensen, Copenhagen Square. Dice ahí. Molino. Una heladería. Una panadería de Salón Bakery. Qué lindo este lugar acá. Acá también les muestro este edificio que es una pizzería. Ese con el molino. Y les muestro por acá adentro esta parte de la panadería. Que en realidad es una confitería. Y esta especie de torre que está escrito, no sé en qué idioma hay abajo donde dice Doctrineeimend. Todo esto es parte de la pizzería. Torre de la pizzería. Ahí está la entrada. Aquí está el molino. Y aquí está el molino. Es un buen lugar. Ahí está el molino. Sí. Muy, muy, muy. Tauro de la pizzería. En Zorban. Un regalo correcto, dice acá, es un puesto de chucherías en venta de todo tipo de recuerdos de Solvang, allá se visan las montañas, la oficina postal de Solvang, el correo, esta la bandera americana, ya la gente está de campera acá, como esto, asiático, porque ya hay un aire fresquito, hay un restaurante también acá con vinos y bebidas espirituosas como dice aquí, un raíz 246, y todas las construcciones donde ese estilo de arquitectura danesa en toda esta es una cosa muy buena. ¿Tienes un rato? ¿Es un estilo? Sí. No. ¿Quieres comer algo de mi madre? No. Muchas gracias. ¿Ves? Sí. No. 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 Gracias por ver el video.